Las dóradas son machos hasta que superan el kilo, luego se transforman en hembras, pero si en el grupo hubiera alguna alteración, cualquier hembra podrá convertirse en macho. Garantizan así la continuidad. Esta es una de las especies estudiadas en el Centro de Investigación del IFAPA, Agua del Pino, en Cartaya, Huelva. Un equipo de este centro lleva a cabo un proyecto de investigación de bienestar y reducción de estrés en dorada y corvina. Generalmente todos los piensos de los peces provienen de harina de pescado y aceites de pescado. O sea, los peces comen peces, si lo podemos decir así. Y nosotros lo que hacemos es añadirle una serie de aditivos que mejoran la respuesta al estrés de esos organismos y por lo tanto mejoran el bienestar. Es una especie de tranquilizante, relajante, que tú puedes aplicárselo a los peces antes de, por ejemplo, sacarlos del agua porque tengas que cambiarlos de tanque o sacarlos del agua porque tengas que pesarlos y medirlos. A fin de cuentas, en situaciones que sabes que el pez se va a estresar. Para la dorada estamos utilizando tristófano y para la corvina feriananina. Son unos aminoácidos que atenúan el efecto del estrés. Se ha comprobado que cuando el bienestar es superior la productividad en las instalaciones acuícolas y en las instalaciones productivas, que es de lo que se trata, es superior. Otra de las especies estudiadas es la corvina. Aquí vemos a Levine en su fase de estudio bioclimático. En agua marina quizás ahora mismo en España la corvina y el lenguado y en Europa quizás el bacalao también se hacen pruebas para intentar comercializarlo a gran escala. Almeja fina. Este centro lleva 30 años especializado en moluscos bivalvos. Oscar estudia la mejora genética de la almeja fina y del sustrato donde se asienta. El objetivo es buscar cuáles son las mejores condiciones en las que la almeja fina se asienta con el interés de reproducirlo en otras zonas donde no sean adecuadas y favorecer las poblaciones naturales de almeja fina y que además sirva para la acuicultura. Este trabajo se trata de buscar cuáles son los sitios más adecuados para que vivan las semillas o los juveniles de almeja fina en el estuario. Los bivalvos como la almeja o el ostión son especies filtradoras. Y eso lo que hace es que retira plantón del medio y además favorece la transparencia del agua. Y esto hoy en día es valorado como un servicio ecosistémico cuantificable. ¿Cuánto nos costaría fabricar una máquina que hiciera lo mismo que hace una población de ostiones? Entonces eso terminaría dándonos un valor económico en el que nos dijera pues una población de 100 kilos de ostiones en una extensión de eso pues supondría si hiciéramos una máquina que hiciera eso valdría tantos miles o millones de euros. Desde otro ángulo José Ignacio se dedica a la exploración de los bancos naturales de almeja fina sobre todo en los ríos Piedra y Carrera. La almeja fina se sabe que ahora está hebridando con la almeja japonesa que es de importación. Se puede perder la diversidad y entonces lo que queremos hacer es caracterizar los bancos naturales que tenemos y una vez caracterizado iniciar un programa de reproducción controlada asociada a determinados parámetros. Empezamos ahora mismo pues muestrando en el río Piedras, en el río Carrera, Desembocador del Guadalquivir, Bahía de Cádiz y el río Palmone. O sea, diferente de la zona, los principales bancos naturales que sabemos que todavía se conservan. A lo largo de 30 años, especializado en moluscos bivalvos, han puesto a punto la técnica de acuicultura para el mejillón. Se puede captar semillas de medio natural, pero eso no quiere decir que no sea interesante tener la tecnología de cultivo a punto por si en un momento dado hace falta o por si queremos obtener individuos triploides o por si queremos obtener individuos modificados de alguna manera en laboratorio. A este centro de agua del pino en Cartaya, Huelva, acaban de llegar 50 ejemplares del bivalvo más grande del planeta, la Nacra, con cerca de medio metro de altura. Todas las poblaciones del Mediterráneo, que es la zona por donde se distribuye esta especie, están siendo atacadas por un protozoa. Y entonces, en pocos meses, cuando el protozoa afecta a una población, en pocos meses la destruye casi por completo. El objetivo es primero la preservación y sobre todo el conseguir a ver si conseguimos que se reproduzcan. Estos animales se reproducen a final de la primavera, a principios del verano. Y vamos a ver, vamos a ver, estamos alimentándolos, a ver si conseguimos que desarrollen bien la gónada y a ver si aguantan también, porque son animales que la adaptación a cautividad es difícil. La Nacra es el molusco bivalvo más grande del Mediterráneo, uno de los más grandes del mundo. La verdad es que es un animal emblemático, no solamente por su tamaño, sino por donde se encuentra, que se suelen encontrar normalmente en las praderas de Phanerógama, en lo que son las praderas de Poseidonia. Estanque con reproductores de lenguado, cuyos alevines han sido utilizados en proyectos de repoblación en el mar. Es una tendencia que también se está haciendo con la almeja y en proyectos con el langostino. Las únicas repoblaciones que hay en Andalucía de lenguado las hemos hecho nosotros. Y realmente es una vía, ¿no? En muchos países como Noruega, Japón, Canadá, tienen programas anuales, no, programas que duran años y años de repoblación y regeneración de estos naturales a través de peces que se han criado en cautividad. De momento, la acuicultura está soportando la demanda no satisfecha por la pesca extractiva. Desde los años 80 el esfuerzo pesquero está estabilizado. Toda la demanda que sí está aumentando se está cubriendo con pescado de acuicultura. Las nuevas propuestas de pesca artesanal, sostenible, hablan de tipos de arte, distancia a la costa y especia objetivo. Un arte fijo, una pesca cerca de la costa, una pesca que venden fresco porque lo capturan el día y se vende, y una embarcación de pequeño tamaño y con un número de tripulantes pequeño y que además, si fueran familia y todos viven de la pesca, pues mucho mejor. La corvina de azul grisáceo es de hábitos nocturnos. Rica en potasio, su mejora genética es uno de los logros recientes de la acuicultura.